Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de esta guía de WannaKillTheGuy que habíamos quedado justamente acá, aquí al matar a la famosa espada, así que vamos por ella. Esta música de Super Mario RPG. Aquí, derecha, izquierda, derecha, mantengo, ya. Pam, 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 pam Me quedo en el medio, ah no, ahí tenía que correrme, no me acordaba ese, sabía que en algún momento tenía que correrme, pero no me acordaba en qué momento. Aquí hay que tener cuidado, es como, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar. ¡Wiii! Solo esquivo, solo esquivo. Aquí, me mantengo, me mantengo a la izquierda, ya les espero las bombas. Segunda parte. Me gusta más la música anterior que esto. Este ataque es maricón, este ataque es maricón. Y... Puta la hueá. Me carga ese ataque. Aunque no sé qué me carga más, ni eso de las flamas. No, no, no. ¡Salta, salta, salta! ¡Cuche tu me! ¡Fue tu ser! ¡Que coche tu me! La coche tu me! No, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo. ¡Cuche! ¡Cuche! Oh, yo pensé que me iba a afectar. Ya. Puta la wea Ay, Dios mío Ya, sigámosle Después de esta vez voy a empezar a recortar hasta llegar a la segunda parte Oh, puta No, no, no Después de esta vez Sí, esta vez Se me olvidó de pegar el mini salto Ahí, ahí Ahí, ahí Casi, casi Ya, al tiro Vamos al tiro Vamos a secundar parte Tengo que ponerme acá Al medio A la derecha Al medio Bien Oh, se me había olvidado que hay una más Pero bueno Que bueno que al medio no me pasó nada Ya Ahí, ahí La tiro, la tiro, la tiro Bien Bien No me acuerdo perfectamente los ataques Tercera parte ¿Cómo era la tercera parte? No me acuerdo Ah, ah, ah No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo cómo era esta juega Ah, conchetumad Estoy vivo No sé cómo Oh No, era muy marisco No me acuerdo Ni por si Casi justo le había pegado Para más remate La cuestión de esquivar esa juega Y listo Ya estaba dado Bueno Vamos a recortar Cuando llegue la segunda fase Luego Vuelvo ¡Suscríbete! Izquierda Mantengo Un poquito más la izquierda Por si acaso Y ya Bien 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 La de acá sigue siendo Eso del Mario RPG K Aquí, aquí, aquí Acá Puta la hueá, me asusté No, 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 no Segunda parte Puta, no alcanzas a saltar, maldición Oh Concha, toma, eh Ahí, esquivo, 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 esquivo Ahora la bomba Bombita bombástica Puta la hueá, eso fue maricón ¡Oh! Que raro que no haya salido la flama Y ahora Ojo pi ojo 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 Bien Bien, 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 bien Tercera parte Vamos, vamos Retirame la bomba Desgraciado Vamos bomba Bombita bombástica Ya listo, 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 listo Tercera parte Tercera parte Salto, salto, salto Conchetumad ¿Cómo le voy a fiar la huella? Conchetumad 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 No Voy a entrar la hueá Hueón Voy a correr la otra hueá Listo, está bombado Maldición No No It's Bueno, vamos de nuevo, de nuevo, la segunda parte le da con este ataque, conchitumade, 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 Ay, ay, por favor��� Societate con ahi, ay, ay, maimá, calmaos, calmao, calmaos, calmao, calmao, loco, calmao, loco, yo. Coséntate, tomad la bomba, tomad la bomba, arrojad la bomba, arrojad la bomba, ehhh, esperate, esperad, 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 cae, cae, ay mamí, mamí, mami, ¡Dame una oportunidad de oro! ¡Mami! ¡Salto! 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 ¡Puta! ¡Sabes que creo que nunca he esquivado ese ataque antes! ¡Uff! ¡Solera! ¡Solera! ¡Para! ¡Solera! 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 Vamos, vamos, bien, ahí vamos, esto se está poniendo facilito. Como que no puedo disparar ahí porque si no, no alcanzo, sencillamente. No, 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 no. No, 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 no Ahí Y bomba Los problemas comienzan para mi En este sector En este sector Tal vez no cometeré el mismo error Voy a demostrar que yo Puedo aprender de mis errores Le pegué en un ojo Ya, listo Segunda parte, cocina Vamos, vamos, vamos Vamos, chile Concentración Ya Segunda parte, lista Y ahora la tercera parte ¿Cómo era este ataque en la tercera parte? No me acuerdo ni cagando Oh, oh, oh No me acuerdo Ah, 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 ah Bien, bien, bien Vamos, dame la bomba Dame la bomba, culiado Dame la bomba No Ah, sí, sí Sí, sí Vamos, vamos, vamos Ya Trágame, 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 trágame Y ahora disparame Eso me recuerda al coyote Por fin Llegué al capítulo 2 Excelente Excelente Pepepepepepepepepesemos Ey, pepepepepepepepepepey Tototototitoititoitori Bueno Este video va a quedar hasta acá Y en el siguiente continuare Cuidense que esten bien Adios